Chicos y chicas, estuve buscando en un foro los mejores juegos del 2019 y encontré que el damas es el mejor juego del 2019 y lo probé y es el juego más épico que encontré en mi vida es que no sé en qué comentar ahora es que las partidas son épiquísimas lo recomiendo totalmente es increíble, el mejor puto juego del año no me creéis, pues vamos a probarlo nueva partida bueno, vamos a ver wow, qué movimiento, qué crisis wow, qué gráficos es increíble, increíble vamos a mover esto aquí wow, mira qué épico mira cómo se mueve, wow es lo mejor que he jugado en mi vida definitivamente no hay nada mejor ya está, no, no, no hay nada mejor wow, no, 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 no wow increíble pero ustedes están viendo esos movimientos tan fluidos entonces, ni la Play 4 tiene estos graficazos que ni el Minecraft vamos a ver tenemos un problema bueno, yo lo intenté increíble, increíble 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 increíble, tío increíble a ver si me mata yo lo mato a ver wow guau 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 no mames ostras bueno bueno yo nunca dije que era experto jugando guau valí mierda dale ostras increíble mira cómo se fue increíble el mejor juego del año sin duda joder mira voy a ganar Mira, 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 guala chaval, guala chaval con los cascos, mira, guau, 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 esto es increíble, increíble, totalmente, está buscando llegar hasta ahí para, oh shit, puto juego de mierda, bueno perdónenme, este juego es la cosa más hermosa del ingreso, vamos a ver, coño, me atrapé yo mismo, wow, pero mira, mira cuando pierdes lo que sale, wow, increíble, el mejor juego es que voy a darle a una nueva partida, necesito jugar más, voy a viciar más esto muchísimo, vamos a ver, esto por aquí, aquí, me mata, que el juego es muy bueno, pero también es muy difícil, eso es muy bueno, muy difícil es tener mucha tendencia en YouTube, por eso mi video tendrá muchas visitas, claro, no, no sabe, ostras, mira, 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 guala, guala chaval, ostras, mira, qué pre, qué polla, qué, qué, qué está pasando, qué hice, la, 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 what, qué pasó, te va a ser increíble, el juego tiene bugs, en serio, cómo va a tener este juego bugs, este juego es la hostia, este juego, este juego es el mejor juego del año, no puede tener bugs, más allá, vamos a ver, muerte, ya mera que BAFICO! ¡Ul! ¡Lol! ¡Tío! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Increíble! Solo puedo decir que este juego es el mejor juego sin duda. Sin duda alguna. ¡Ostras! Vamos a hacértela. Se mata. Yo lo mato. Me quiere matar, eh. Pero no lo va a hacer porque... ¡Guau! ¡Ul! ¡Lol! ¿Y ahora yo qué hago con esta mierda? ¡Joder! ¡Increíble, tío! ¡Qué partida más épica de life! ¡Guau! ¡Ya casi gano, eh! ¡Increíble! ¡Sorprendente! ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¡Voy a ganar, tío! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar, eh! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Guau! 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 ¿Cómo hacemos esto? ¡Por favor! Increíble, mira los movimientos, ni la Nintendo Switch tiene estos gráficos, en algún momento tendrás que irte de ahí, y este es el momento en el que yo aprovecharé, irá por ti cabrón. Hay que dejar que se acerque, wow, increíble, increíble. Mira, 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 wow, es que las partidas pueden ser hasta infinitas, puedes creerlo, increíble, voy a dejar que se acerque y ya está, ¿sabes? Si los posiciona los dos para matarlos, dejar que me maten y yo matarlos, eh. Vamos a ver, ostras, me la quiero hacer, eh, me la está haciendo, uff, increíble la partida, wow, hijo de su madre, gané, gané increíble, este juego es, es literal mejor del año, eh. Uff, no, no tengo palabras para describir lo increíble, wow. Lo, ya está, ya está, se juega 10 de 10, 11 de 10, increíble. Bueno, bueno, be 행 que, creo que jugar a otra partida. Pero primero veré cuanto llevo de video. bueno feliz día los inocentes bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que les haya encantado a ver yo no tengo planeado subir videos por ahora en enero tendré una maratón de videos increíbles ya quiero terminar con el joven adventures Harlock comentar alguna otra serie de Pokémon para perderla bueno dicho esto espero que les haya gustado el especial día de hoy no sé pero a lo mejor subo otra cosa ¿quién tal? a lo mejor subo mañana un video de Jornalentos o a lo mejor no bueno ya no me enrollo más espero que les haya gustado y adiós